Estamos muy contentos y contra todo pronóstico estamos presentes una vez más en la Plaza de la Integración, aquí ubicada en Avenida 9 de Julio y Avenida España, en esta zona del limítrofe entre Resistencia y Barranqueras, pero en realidad un punto de encuentro de toda el área metropolitana porque tenemos familias de distintas ciudades, también de Puerto Vilela, amigos de Fontana, bueno, nos encontramos acá con nuestros emprendedores, la mayoría de ellos son de Barranqueras articulando con la Fundación Pueblo para poder mostrar su producción, para poder vender, es un ingreso que tienen todos los domingos, bueno, agradecidos a todos los que nos apoyan, tanto la participación de las y los emprendedores como también de nuestras peluqueras con los cortes de cabellos gratuitos que están toda la tarde, también el agradecimiento, bueno, a todos los artistas que se fueron acercando, también a todo el equipo de la Fundación Pueblo que este domingo preparó premios para brindar sorteos para nuestras niñas, niños y adolescentes, bueno, contentos de compartir en familia otro domingo más y que se vayan sumando más emprendedores, más emprendedoras y por supuesto la invitación también abierta a todos aquellos que tengan oficios y servicios. Estamos también contándoles que tenemos albañiles, plomeros, herreros que van participando con nosotros, que traen su tarjeta de presentación y ya van dejando un número de teléfono para que los vayan llamando, para pasar un presupuesto y bueno, son momentos difíciles que estamos atravesando en la economía, pero esto no es nuevo para nosotros, siempre el pueblo chaqueño, la familia chaqueña se destaca por su resistencia, por su capacidad de adaptarse a los diferentes momentos y cambios que existen en el mundo y seguimos trabajando, apoyando a la familia trabajadora, apoyando a la familia del laburante, del que quiere trabajar. Así que eso nos parece importante destacar y agradecer a todas las vecinas y vecinos que se acercan, que apoyan, que compran, que nos dicen que les gusta venir a compartir, que sigamos adelante, que nos dan una palabra valiente, el agradecimiento al Ministerio de Salud Pública por cuidarnos con su ambulancia, a la seccional novena de la Policía del Chaco, que nos está cuidando, el agradecimiento al Municipio de Resistencia, al Intendente Gustavo Martínez, que nos facilita carpas de acebos, el agradecimiento también a la Escribana General de Gobernación, Noelia Canteros, al Gobernador Jorge Milton Capitanich, porque esta es una plaza que depende del Estado Provincial, y el agradecimiento a todos los que la cuidan, a todo el equipo que está aquí trabajando en la Plaza de la Integración, así que una fiesta y un encuentro de la familia y de los trabajadores. Así es, el agradecimiento a José Moalén, promotor del Centro de Hemoterapia de la Provincia del Chaco, y con él hacemos desde la Fundación Pueblo un gran trabajo de concientización, de contar qué es esto de la donación de sangre, por qué es importante donar sangre, los requisitos necesarios para poder ser donantes, y que todos tengamos conciencia de que en algún momento de nuestra vida podemos tener una situación de salud nosotros, o algún familiar que necesite de sangre. Entonces, el mejor regalo que podemos dar a cualquiera, a cualquier vecino, a cualquier vecina, porque cualquiera puede pasar por esta situación, es donar sangre, que es donar vida. Nosotros ya tenemos conseguido el permiso para el siguiente domingo, así que las y los esperamos a todos.